hola hola amigos como están bueno super método abreviado de quitar cuenta google a los teléfonos samsung con kynos he probado lo que es con kynos como las 10 a 20 a 30 a 22 a 21 s testelo con tu modelo y me comentas ahí en la cajita de comentarios cómo te fue entonces vamos a la pc necesitamos una pc porque vamos a descargar unos archivos un programa súper nuevo y otros archivos adicionales que es muy fácil de utilizar hasta los controladores de los teléfonos samsung amigos todo está en la descripción ya te voy a comentar poco a poco que son esos archivos entonces antes de comenzar el proceso vamos a asegurarnos de tener desactivado el antivirus de nuestra pc ya que no puede detectar como un virus y no puede eliminar los archivos que vamos a descargar pero amigos no es ningún virus sino un programa unos programas unos archivos que te van a solucionar el problema de esa cuenta google amigos y entonces vamos a proceder a ya quitar esta cuenta google vamos a tocar ahí donde dice frp new vamos a tocar ahí vamos a entrar ahí en el zip y vamos a entrar ahí en esa aplicación que está ahí y ya se abre el programa amigos tiene un mensaje un poco fuerte por el mal uso que le den algunas personas ya que este contenido es totalmente educativo para que tú si se te olvidó tu contraseña o tu cuenta google lo realices con éxito amigos entonces listo vamos aquí en llamada de emergencia y vamos a marcar asterisco numeral 0 asterisco numeral aquí se me va a hacer la parte del test que le hacemos a nuestro teléfono si todo está bien listo vamos a conectar nuestro por eso son los controladores tan importantes tanto los controladores samsung como los controladores adb amigos listo vamos a seleccionar ahí en esa casilla vamos a seleccionar nuestro teléfono ahí está y vamos a poner room vamos en aceptar vamos a tocar ahí en aceptar listo tocamos ahí listo me sale otro mensaje del asterisco numeral 0 asterisco numeral vamos a tocar ahí y aquí se me va a abrir para hacer un proceso va a abrir una especie de ventana cmd y va a ser otro proceso por acá pero hay veces se demora bastante y no pasa de aquí si te pasa esto amigo vamos a cerrar el programa vamos a cerrarlo vamos a cerrar la ventanita y vamos ahora a repetir vamos a hundir room nuevamente vamos a ir a repetir el proceso vamos a tocar en room y vamos a aceptar listo de nuevo aceptamos y se va a abrir de nuevo esa ventanita cmd listo ahí listo apareció y me aparece este mensaje en el teléfono que es me permite depuración usb vamos a permitir los amigos y ya tenemos activa esa depuración usb que es muy importante en el proceso y que nos facilita todo lo que vamos a hacer a continuación si ya conoces el tema o te dedicas a esto sabes que mejor dicho esto ya está listo si no sabes vas a ver que esto es muy pero muy fácil listo ahí en la descripción te voy a dejar unos programas que va a utilizar esa depuración usb con los permisos adb para quitar esta cuenta google solamente con un clic por ejemplo aquí está este programa que mira me voy a la parte de adb operación por adb y dice remover frp con ese adb amigos esto quiere decir que solamente estamos a un clic para quitar esta cuenta google también existe en otro programa como x soft tool que hace la misma operación y otro programa que lo creo nuestro compañero colega greenlock que no pesa absolutamente nada que es el que te voy a recomendar y vamos a abrir este para que veas que es muy fácil que tienen unas opciones muy fácil de entender y en español amigos por ejemplo en la número uno dice eliminar frp adb no te preocupes la debe ya está activo marcamos la opción 1 y allí va a ser un proceso el que está haciendo en este momento y listo se reinicia nuestro teléfono y te puede decir que eres un crack ya lo has hecho de nuevo y ya has quitado este esta cuenta google ha hecho frp en tu teléfono samsung amigos ahí dice listo entonces qué hacemos ahí se va a reiniciar nuestro teléfono y vamos a esperar que inicie completamente y vas a ver qué va a pasar está como el protector de pantalla y hay veces te salen dos opciones se les sube la de la izquierda si te sale alguna opción y continúa amigos con esto vamos a aceptar aquí vamos en siguiente y mira amigos ya tiene tu interfaz ya de tu teléfono ya saltaste esta cuenta ya lo puedes utilizar normalmente y listo amigos entonces nos vemos en el próximo vídeo en el próximo parte de seguridad hablamos chau chau